Pepe y el tango A mí me gustaba Llegar del trabajo Ponerme en pelotas Y cantar un tango Un tango de esos Que no cantaba nadie Porque yo mismo inventaba Por las tardes al llegar Me dio muerto del trabajo Y me ponía a cantar A mí me gustaba Cantar por las tardes Con la ventana abierta Un tango sin par Hablaba del hombre Cayendo Y alzándose De la mujer, la briega Y la puta también Algunas mujeres Tal vez indiferentes Esperan que un hombre Les dé amor y paz No saben la Kili Que el hombre ya ha muerto Haciendo la guerra Matando al rival A mí me gustaba A mí me gustaba Llegar del trabajo Ponerme en pelotas Y cantar un tango Un tango de esos Que no cantaba nadie Porque yo mismo inventaba Porque yo mismo inventaba Por las tardes al llegar Me dio muerto del trabajo Y me ponía a cantar A mí me gustaba A mí me gustaba A mí me gustaba A mí me gustaba Por las tardes